¡Vamos, Cristian! Según termina uno, contesta al otro. ¡Calla, Manuel! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ya contesta, Cristian! ¡Más seguido esos cuatro golpes, Cristian! ¡Cóntate! ¡Eh! 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 ¡ ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Más decisión, Cristian! ¡Y esas cuatro manos más potentes! ¡Eso es, Manolito! ¡Muy bien ahora! ¡Ya, contesta, Cristian! ¡Eso, de una! ¡Ya! ¡Eso es! ¡No! ¡No!